Renault Zoe, cuadro de instrumentos. El cuadro de instrumentos es digital. Cuando se abre la puerta del conductor, el sistema muestra el estado de la carga y la autonomía restante. Si está activado el encendido automático del climatizador, junto a los datos del ordenador de viaje, hay encendido un testigo. Al activar el modo eco, el cuadro cambia de color a verde. Hay seis tipos de diseño de pantalla. Se diferencian en los colores y en la manera en la que se representa el flujo de la energía.